21 de julio del 2023 en la una no son las dos en el acto que tu merienda las dos y diez mira es algo rápido que yo me pregunto y cuando él disfruta al beneficiar por los luman if they are also beneficiar por dogs hay ting show no estoy hablando de ti que las frutas pueden ser para ti me mastico el inglés pero me lo voy a hablar inglés voy a practicar el inglés y lo vamos a hablar más fluido por ese inglés se lo debo a pc magazine a computer chopper a 20 revistas que llegaban allí a la calle 13 la l 41 que me imagino yo lo conté en otro vídeo me metió miedo que venía a arrestarme porque recibí más de mi revista bueno este chamaquito hasta que fui policía cadete en la academia yo me la lleva para la academia cuando me sorraba empezaba a leer leer y todo era inglés pues aprendí inglés así automáticamente sin estudiarlo tengo que practicar lo mejor les voy a enseñar les voy a voy a enseñarles que hay alguien dentro de mí y ustedes no conocen se los voy a enseñar ahora conectando este vídeo ay papi ay mami i present to you the cell phone repair technician that i have inside i can even fit the model of tomato en serio mira lo que le dije a lupi ingle ahorita es que que si los humanos comemos fruta y no es beneficiosa pues por qué no puede ser beneficiosa para ella yo le estoy dando cantitos de fruta y verla mi amor está pendiente de mí y diría a que ustedes no saben de que ella está pendiente mera aparte con el resto de ángeles está lavando tanta mierda del café porque le echo miel y el agave y yo le doy un chichichín yo sé que no se le puede el café pero le doy un chichichín y ya lo que espera es eso estas paritas bregan aquí van a tres huevos a tres claras de huevo es orgánica lo que estoy haciendo mucho ejercicio y voy a ligar el cemento ahora estoy haciendo 20 cosas coño pero mira en este vídeo para que vean la evidencia de que soy reparador de celulares los reparos y los desbloqueos yo podría estar ganando un cojón de dinero en eso y mi negrito y alfred que él vaya allá en nueva york trabajando en eso porque le encanta le encanta eso él sabe más que yo eres un máster máster y te dos cosas o tres cuatro cinco seis primero cambia tu background va a poner una foto donde soy con jalfrey con elían pues tengo ayer frente la cabeza ha metido y quiero enviarle buenas vibras aunque yo sé que le está bien pero ya sí y lo tengo en la cabeza porque esto que estoy haciendo es que es a que estoy sacando a pasear el técnico de reparación de celulares que tengo adentro y que él tiene él sabe él sabe lo que yo hice en este celular hacerlo este ls 21 ultra ya lo está bien sucio es que esté que comprarle mira no enseña que está en pantaloncillo ya está ahí este tengo un flash light pues resulta que este celular me lo dio un amigo mío estaba bloqueado bloqueado el samsung tiene un nuevo software que estaba bloqueado no había forma bloquearlo papi este que está aquí lo hizo y eso cuesta un montón ya de por si me arre al desbloquearlo y los reseteen desde cero desde fábrica que esto cuesta pero más provee ayer ayer yo le digo más muchachos y en río piedra mirar cuánto me cobras por limpiar esos lentes tienen polvillo y no es polvillo un hongo un poco un hongo adentro 60 dólares está bien gracias yo lo hago si tengo las herramientas gente con el conocimiento tengo todo mira tengo todo tengo todo tengo el vacío era esto mira cuando usted hace era que se asusta tengo todo porque soy tan pendejo porque vas a pagar primero no puedo pagar porque de los 300 pesos que me gané claro me clavó con 146 dólares tuve que para allá ya me canse metan 43 pesos de los 300 megan 43 no lo estoy diciendo esto para que me den chavo porque yo voy a hacer chivos por y para abajo pero que nueve de youtube youtube para que no voten anuncios spotify que el dominio de autismo espectro me debe chavo tengo que hablar con el dueño de autismo espectro que me debe ser 20 mi amor que yo no voy a aprenderlo en tan evidente mente 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 este pues volviendo acá pues mira papi ya lo abrí le metí calor despega puñeta lo abrí y mira 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 por ahí para que se vea el polvillo mira mira el polvillo parece que estaba haciendo unas tomas malas tiene un montón de polvo y esto tiene un zoom de 3 ángel ahí ahí no se percibe ahora mira mira cómo está el polvo ahí por eso me estaba haciendo una yo decía que carajo tiene unos puntitos y se desenfoca pues pero seguro porque el polvo te jode pues ya saben que este que está aquí no el de abajo que yo el de arriba es técnico en alejar un poco es técnico de reparación de computadoras y de periféricos y también de celulares ángel tú puedes cobrar entonces cuántas veces yo he reparado celulares de gratis y no solamente físicamente sino el software gente que no sabe que se le bloquean esto y lo otro tú eres bien pendejo tú puedes estar sacando dinero de muchas maneras hay cuando termine mira la pistola pega puedo meterle un poquito de pega caliente para sellarlo bien porque si no no sé no no sería water proof aunque yo ese celular no lo voy a meter en el agua y esta tabla la estaba actualizando no he tenido tiempo usarte mi amor perdóname te uso después porque aquí va a estar todos los últimos espectros de las presentaciones que voy a hacer en las en los negocios donde se van a calar los potes y 20 cosas más y 20 cosas más y 20 cosas más porque somos totalmente digital yo no te voy a enseñar papeles te envío le doy un clic y te llega el email con todas las certificaciones por si tienes dudas y todo a través de la tabla y de la computadora que abuela me va a comprar yo sé que abuela me va a comprar la computadora y si no me la va a comprar yo y abuela me la va a comprar porque abuela fue que tío se murió y al morir se dejó 32 mil pesos una cuenta y 12 mil en la otra yo creo que son 43 mil pesos y como yo cuide de tío por un año y pico antes de morir se me dijo que te la compren con los chavos que voy a dejar por ahí no estoy mintiendo yo tengo la grabación de tío yo tengo un montón de grabaciones de tío pero son 183 grabaciones de tío bien bonita lo que pasa es que voy a respetar su memoria pero en una de ellas sale que yo le había ayudado mucho que estaba muy agradecido y no es por sacar en cara pero es la verdad nadie puede decir aquí de mi familia que yo he vivido de mi abuela ni de mi tío nadie yo he hecho mi comida yo pues en realidad no le pagaba el alojamiento porque esto estaba abandonado aquí yo lo reparé o sea yo invertí de mi de mi tiempo eso eso cuesta dinero verdad aunque es para mi familia pues que soy bien pendejo y no lo cobraba la gente nada pero yo no pretendía cobrarle pero contigo esa abuela fue buena abuela abuelita luz bella preciosa buenísima que todos tenemos situaciones pues cada ser humano tiene sus cosas pero en realidad yo no tengo en mi conciencia que yo me haya aprovechado de mi abuelita ni de mi tío ni de mi mamá ni de nadie yo siempre fui autosuficiente hasta que hay me votos por diosel un por mi mente fallar allá en cops cosa que ya eso quedó en el pasado porque el día del cumpleaños mío no les dije me llamaron mis compañeros de trabajo ese fue uno de los mejores regalos que yo tuve ese viernes 14 de julio yo sé que jaime carlos me quieren mucho y saben lo que estoy haciendo porque a veces ven mis vídeos yo los amo los amo los amo porque me ayudaron muchísimo oye pero no se dieron cuenta que tiene problemas mentales me dieron haber mandado a coger el tratamiento de antemano porque yo no yo no sabía si no si mira yo lo agradezco jaime porque si por mi responsabilidad de decir unas cosas que no tenía que haber dicho no me vota aunque lamentablemente por poco no sé pierdo la vida a través de los de ese método este pero me hizo hacer lo que estoy haciendo darme cuenta que tengo la capacidad de echar para adelante siendo mi propio jefe y sabes que jaime si te dan este mensaje para cualquier cosa en la que yo te puedo ayudar porque me dijeron no me dijeron que sé que la base de datos que te hice hace nueve años atrás no hace más de nueve años aún la estás usando si tienes problemas con fire maker que fue donde te la hice yo te ayudo en lo que sea para eso si me paga pero módico porque tú fuiste muy bueno conmigo volviendo acá ya sepan que este que está aquí no es ningún pendejo como 23 se creen por ahí y porque yo tenga el bautismo y tenga otras condiciones mentales yo no soy malo simplemente que ahora voy a ser yo era bueno y ahora voy a ser mejor porque ya me reconozco ya puedo verme puñetas tal vez no me crean yo aún no creo que tenga autismo pero tengo lo tengo lo tengo porque si me apunte 25 cosas y sigo viendo el autismo en tantas cosas que hago hasta en el maldito plato donde como todos los días que es el mismo hay cosas que yo que yo digo se caí de la mata ángel se caí de la mata pero no voy a echar para antes estoy positivo y voy a echar para antes como estaba en la serie de la merienda con los técnicos de reparación de celulares y programación también que te lo puedo mirar como una media y meterte meterte dentro meterme en tu celular si me da la gana pero es un delito no lo voy a hacer digo a él me algo malo para que tú veas que ayer meto el café que no se me acabó el té tengo que ir a comprarlo carajo y después eche la leche qué pasó que la leche estaba como esta leche si tú la usas y la dejan mucho tiempo se daña después que eche el café la miel y todas las madres que le echo la leche la leche está dañada pues hoy sabes que yo sé que tú eres nueva porque es para evitar que me vuelvas a joder el café y deja de la mamá no digas no digas las pruebas primero de esta leche está buena ya tú lo sabes por el color la otra estaba blanquecina y huele bien pues ya viste ahora le echo el café que miran de tengo el colador papi y yo lo viendo aquí como los viejitos de antes